Le voy a llamar al Bizarrap, mientras charla con el biso. Olvídate que sí, compañero. Le voy a llamar al demente por Discord. Ah, no, todavía no. Primero voy a llamarlo al Bizarrap. La gente no ve mi Discord ahí, ¿no? ¿O sí? No. ¡Ja! ¡Perfecto! Hay un canal de Discord que hicimos acá para toda la gente de streaming, que siempre digo lo mismo, pero bueno, para el que no lo sabía, tenemos un canal de Discord que está ATR. Un canal, quise decir. Qué paja que no se puede poner música, ¿no? Como espacio de última para evitar silencios incómodos. ¡Tú sabes! Amigo, no sé ni usar Discord, boludo. No sé ni agregar a una persona. No me la conté. Concha de tu madre. A ver... Ah, creo que por acá. ¡Ahí está! Añadir amigos. Soy un chupapenes yo también. Añadir amigos. Ok. Ok. ¿Qué onda los muchachos? ¿Qué onda gatos? ¿Me escuchan piola? Sí, ahí está ¿Dónde quedaste vos, Lid? Amigo, yo estoy en el medio de la nada tirado con todo el cerebro roto ¿Pero sabés más o menos dónde? No, amigo, tardé como 10 minutos en caer encima, boludo Encima no me van a revivir ni a palo porque le robamos el helicóptero al médico, boludo No, encima eso es re ilegal, mal, ilegalísimo, amigo Pota, amigo No me la conté, no me imaginé que robar un helicóptero era ilegal Yo me quería unir para ver qué mierda, cómo es, boludo Nunca lo vi bien, yo vi que el Kun Agüero jugaba y me dio tanta... Amigo, es demasiado cago de risa, boludo Claro, te tenés que meter con el demente en el estallamos todos los días Cuando hicimos de la vieja y el nene, amigo, ese es el de los mejores, amigo Tenemos que hacerlo hoy, eh, ese demente Más tarde, el de la vieja y el guachín Si querés pintar ahora, me da igual ¿Vís a vos querés entrar al server? No, ni tengo bajada, no tengo nada Ah, nada, un quilombo, boludo, una paja Pero mal ahí Uy, amigo, pero escuchame, vas a comerte un PK ¿Dónde verga estás, Lynn? ¿No sabés más o menos? No, amigo, me caí en una ciudad, no sé, estoy viendo la calle, nomás, boludo Encima, ¿qué pasó con tu stream? ¿Sabés que no sé qué pasó con mi stream, amigo? Tipo, yo estaba a flama Estaba viendo la gente que comentaba Yo seguía hablando, estaba jugando, todo Me veía en la cámara Me veía en el OBS perfecto Y la gente me empezó a decir, tipo Como diciendo, no sé Pensé que me estaban trolleando Pusieron todo F, pusieron no se escucha Se tisló todo, ¿viste? Ah, debe ser del bitrate A mí me está pasando lo mismo hoy Claro, igual Tipo, estaba roleando con esa Vite con pechuga Y me dijo que a ella también le pasó lo mismo Recién Así que será algo de Twitch O de OBS, ¿no? O de Twitch o del OBS también, sí Últimamente está funcionando medio choto todo El OBS me pide, tipo, una actualización Yo creo que están todos a full corte Por la cuarentena A full stream Debe haber una banda de gente, amigo Más a esta hora, así de noche Claro, mal, es verdad eso ¿Qué onda, Bobisa? Nada, boludo, está viendo Nunca pasó en la vida eso Amigo La primera vez que un tema Se pone en tendencia Tan rápido Y que no se bloquean las vistas Porque viste que siempre llega A una tal cantidad Y se bloquea 450 mil más o menos Y se me entraba A ver, pará Y pasa que ahora Ah, pará, me re buffé Ya se bloquearon las vistas, boludo Sí, sí, sí Es verdadero buffo, amigo 470 Por ahí siempre se entraba No, hace como media hora Entré y tenía 480 Y ahora volví a entrar Y tiene exactamente 480 Así que se buggearon de nuevo las visitas Pero eso está peor Amigo, para mí te le fue re bien Porque ahora que roleás conmigo Todo el mundo quiere ver ¿Qué haces, boludo? Claro Pero nada Claro Tipo, muchas gracias demente Por el empujoncito, viste Yo estaba en las últimas Y el demente De nada, amigo No pasa nada Che, demente Escuchá, boludo El otro día estaba con Vizcarrita Hablando, viste Sí Ah, tu primo Mi primo O sea, yo Yo Con vos El otro día Estaba hablando conmigo Y Claro Estaba hablando conmigo mismo Y Él me decía que Que vos una vez Estuviste en un canal En el mismo canal Tres videos en tendencia Al mismo tiempo ¿Es verdad eso? Ah, re pego Ah, el demente Aguantás Este no lo conoce nadie Amigo, ¿qué decís? Porque yo No, no, no Dos Fueron ¿El mismo canal? No Dos del mismo canal Del demente principal Y al mismo tiempo Tenía Con el demente secundario Otro O sea, tenía tres videos en tendencia Con los dos canales Pero en un solo canal Tenía dos videos en tendencia Tendencia uno Y tendencia tres Y la tendencia dos Era en mi canal secundario Estaba pegadísimo Bué Re pegado El demente hijo de puta Me acuerdo que una vez Aguió un tema Y el Gil me robó la tendencia uno Así que ese día Lo quiero cruzar Y lo quiero re arrebatar Olvidate que sí Así que anda Más vale que andé enfierrado Demente Che, ¿no pinta? ¿Hay tipo una videollamada, gatos? ¿O no pinta ni a palo? Yo pa' flashear Porque yo estoy acá re muerto Yo también estaba re muerto, amigo Porque estaba por Uy, para Barra un policía ¿Qué le ha pasado? Así que si querés Pinta salir un cacho del server Y después pongo a entrar con el guachín, amigo Dale, dale Vamos a hacer eso entonces Bueno Pero ¿Cómo hacemos Para hacer una videollamada? Y acá por Discord, amigo Ah, es verdad Pero Pero ¿Haciendo qué? ¿Haciendo qué? No, nada Para hablar y que se nos vea la cara Porque es medio raro hablar así o no Claro Porque yo estoy Como estamos hablando No estoy jugando prácticamente El chileno O vos decís que O vos no podés avisar A vosotros recién les iba pasando Claro Yo ahora Tengo que hacer un Discord Porque tengo que mezclar Una sella Ah, bien Bien Es una persona ocupada ¿Quién es, tío? Pará que yo tengo Una llamada telefónica Con Obama Así que Apenas la agarro Le doy unos consejitos De economía Al negrazo Y Olvidate que hablamos Los reyes Ay, gente Me encantaría hablar con ustedes Pero ahora sale la sesión Con Drake Y bueno La estoy preparando Chicos, disculpen Bueno, pará Pongo la gorra Pongo la gorra Y hablamos todo Que, blud, dale Se tenía que bloquear De disarrap Si no, no, no Se tenía que poner disfraz Igual no pasa nada, amigo Hablamos por acá, bolude Estamos jodiendo Sí, no, no hay problema, amigo El único que me cae mal A mí es el demente, tipo Pero entre nosotros Podemos hablar Villa Vos sabés que está todo bien Con nosotros Háblen ustedes dos Mientras chorroleo Vamos a narrar el rol Pero qué es eso De que te robaste un helicóptero Y te pueden banear de GTA No entiendo nada Porque en realidad La banda es hacer así Tipo, cosas Claro Como de la vida real Ah, gato Acá la gente en el stream Pregunta qué onda Con eso de NL Chopa Viste Que yo vi que te comentó En tweet Re pegado, gato Bien ahí Va, no sé si está tan pegado De ese chabón igual O sí Sí, está pegado Pero Como el chabón no usa Instagram Le tiré ahí un tweet Un shout out Y No usa Instagram Amigo Alto abuelo No, le cerró en el Instagram No sé Que había subido una foto Con un fierro Una cosa así Le cerró en el Instagram No Ah, corte mi viejo Claro Corte del chino Que algo así había pasado Le sacaron el verificado Una vez No, amigo Más de ahí Pero a este le cerró en el Instagram Y nada No Solamente contestó Ojalá Dice Eh, la sella No, boludo Ojalá Claro, claro Pero bueno Es un guachín Debe tener como 17 años Y sí De la camada De los guachines Eso que están saliendo Que la rompen Adelantate una sesión Una sesión Adelantate una sesión Visa La gente quiere saber Dale Che, Visa Hablando posta ¿Para cuándo Visarap sesión Con el demente? Visa Me parece que más de uno La esperamos acá Ya le estamos Ya están haciendo Ya están haciendo Ya están trabajando No podemos adelantar mucho No podemos adelantar mucho No podemos adelantar mucho Bueno, bueno Bien ahí, eh La base dice algo así de Es todo lo que podemos adelantar hasta ahora Eso me parece que es medio Medio los del fuego Medio la nueva luna ¿Qué número es? Visa Visarap sesión 140 pipi No, es el 23 Es la número 23 Olvidate, la 23 Ya saben, gente Información ilícita Ilícita, le mando el noco El demente El chabón lo estaba re jaipeando La 23 Eh, gente Tendencia Demente Visarap sesión 23 con el demente Ah, era re largo Encima el chabón hacía tendencia De cualquier cosa Estaba re aburrido Mal No, boludo Pasa que la otra vez Estábamos haciendo un stream Con el Dani Y al Dani se lo llevaron preso Y dije Gente, tendencia free Dani En dos minutos Era tendencia a uno Después dije Una Dije otra palabra Creo que La camperita Dije Ahora tendencia a la camperita Cinco minutos Tenía tendencia a uno y dos Dije Ah, bueno Vamos a explotarlo A todos estos guachines Y hoy agarré Le dije a la gente Gente Pongan todo Lit por Visa Y lo hacemos tendencia En Twitter de una Yo ahí re confiado Olvidate En dos minutos Hacemos tendencia a uno Me fijé No estamos ni en tendencia 140 pipi Gente de mierda Nah, sí, sí Está en tendencia Pero no llegó a tendencia a uno Uy, este chabón Acá tiraron en medio En la calle Pide esa página Porque tendencia A mí me están nombrando Que a dos por tres Y sí, porque estás pegado Estás pegado, boludo Pero vos porque estás pegado A mí vos tenés tendencia A uno, dos, tres, cuatro Y cinco Ya ¿Para qué querés la seis? Hijo de puta A ver qué dice la gente Yo estoy viendo los comentarios Gente, así que pongan cosas No pongan Boludo Miren que los estoy viendo Chicos, eh Ah, vos, Lit Aprende, Lit Hay muerto No, no O sí Yo estoy en el juego Pero no estoy en el juego Tipo, ahora estoy corte En solo cam O sea, solo está Mi cara y los comentarios Pero aprendiste Twitch Ah, sí Hace rato, boludo Ah La alta paja Que se me cayó, boludo Estaba en toda la gente Ahí éramos como 11.000 Y ahora somos como 10.999 Me quiero matar, boludo No, se te fue uno, boludo Sí, boludo Pero yo lo voy a agarrar ese giro Olvidaste Lo agarro, lo hago, pues No vale que sí Ojo, guacho Quiero que me hagan La cirugía de cara La concha de mi mamá A mí me hizo un personaje nuevo Me quedaste a policía, amigo Sabemos que sos feo Demente Pero tampoco para que te pongas Así de triste, compañero Sabemos que sos feo El demente ¿Por qué le decía El demente? Sí, porque sos el demente Brother Al Bizarrap le digo Bizarrap El Bizarrap Ya A ver ¿No sabés dónde caíste, Litzquilla? Hacemos MG Yo creo Yo creo que ya me revivieron Igual, eh Yo ni estoy en el juego A ver No, amigo Qué hijo de puta Minimice el juego Y había un chaboncito Que me estaba reviviendo Y el Gil Ni me llevó al hospital Boludo Alto dolor Re atrevido, compañero No sé Era un doctor Un hospital Iba decir No sé Qué onda, amigo Me salgo Si no Y entramos al de la vieja Después Sí, como quieras Yo me hice este nuevo personaje Acá en live Ah, bueno Chupame la pija Entonces Y me crucé con Justito con tu mamá No, amigo El MS me atropelló Este no sabó ¿Y hasta qué le pasó? Este tiene la camperita ¿Quién es? Seré yo Che, guacho ¿Cómo es para que te paguen el Twitch? ¿Cómo es para que te paguen el Twitch? ¿Cómo ganan Guita? Oh La verdad, posta Que yo ni idea Porque yo no tengo habilitado eso Creo que Primero te tienen Te lo doy vuelta Creo que tienen que coso, boludo Que Eh, la gente está poniendo Wos en mi chat Tipo español Espaneando los aspados What the fuck ¿Por qué? Sí, porque quieren que haga una sesión Ah Ven ahí, guacho Aguante Wos Wos no es el que juega al tenis Ah, se hacía el pelotino ¿No lo ves? Pasa que ¿Y qué onda eso de la sesión? Del Wos No Se lo prendí fuego Se lo prendí fuego Que la gente anda preguntando ahí No, no andan preguntando Andan poniéndolo así como Ah, pidiéndolo, olvidate Sí, sí, claro No, pero todavía no No, no No Porque el uso de rampa La puta madre Yo te estaba preguntando Ah, estaba preguntando Ah, lo de la plata Eso ni idea Porque yo todavía no No tengo activado como para que O sea, me donaron un par de veces Pero no sé cómo La verdad Porque no tengo activado eso Y no hay publicidades La verdad yo No caso una Así que Demente tendría que tirar la data ahí Demente tira la data Todo el día pensando en plata A la puta madre Y sí, amigo El chabón es un chabón emprendedor Compañero Ahí está El chabón es un seguro De su familia Yo quiero ser mi propio jefe Ahí está, amigo De nada El chabón está cansado De usar la brocha El rodillo no cubre Toda la superficie De manera uniforme Con pensión Con pensión Pintar Es pan Comida ¿Qué te iba a decir? Está más duro Que el gato de yeso ¿Qué onda? Cuando sos partner Si te empiezan a pagar Por publicidad Y por Por donaciones Por todas esas boludeces ¿Por publicidad? Claro Como que si van saliendo Publicidad En tu stream Digamos Creo que con afiliado También Tiene que ser afiliado Partner Si ya tenés verificado No, sí Pero están haciendo Están llegando A un acuerdo Con mi manager Creo Con el contrato Ah, vas a cerrar contrato ¿Qué no es lo mismo? No, por contrato Seguro te tiran más guita Boludo Pero Buena Buena Está pegado Olvidate amigo Si me ven con un Roll Roy Es por la música Ya Igual tranqui amigo Como mucho 200.000 dólares al mes No mucho Un toque Tipo Un vuelto Está re pegado Olvidaste Step ¿Vos no tenés contrato De mente? Pasa que No sé si voy a streamear Tanto corte Porque con contrato Creo que te piden horas Ah Pasa que a mí Me pidieron un contrato De artista Entonces Yo creo que está más peor El tipo Como que te piden No sé La verdad Nunca hablé De eso Porque tampoco Como que si Me metí a Twitch Como para Pero o sea ¿Me conviene Si vos? Sí Depende del contrato Amigo Mi contrato Mi contrato dice Vos streamear 24 horas por día Y nosotros te damos 50 pesos Pero te quitamos El 30% Para mí Para mí Es un ofertón ¿Qué dicen gente? A mí me está quitando 45 amigo A mí me está quitando 45 imagínate Ah Bueno Buena plata Tipo En un meta Alcanza para comprarte Un pancho Ponele Pero Yo he streameado Solo 22 horas por día Ah Claro Tu plan es un toque Más chico Ahora se entiende Claro Claro Pero bueno Tengo dos para dormir Aunque sea Por lo menos Puedo descansar Boludo Yo no duermo Hace una semana Más o menos Imagínate Tengo que estar Full stream Sí Estoy re del desmayo ¿Qué te iba a decir? Amigo Te falta poquito Son tres meses Boludo Esto del stream Me re Desorientó Viste que es visa Que yo me había comprado El micrófono Tipo todo Para producir todo Ni lo probé Amigo Está full streamer Ahora En realidad Pasa Que No 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 Todos los días Una vez cada dos días Ponele A veces hago día por medio Pero No Una vez cada dos días No es lo mismo Que día por medio Pelotudo Es lo mismo ¿No? Es eso Es lo mismo No amigo Una vez cada dos días O sí No 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 es lo mismo Porque una vez cada dos días Es hoy hago Mañana no Pasado no El otro sí ¿Entendés? ¿Entendés? Esa es una vez cada dos días Día por medio es Hoy sí Mañana no Hoy sí mañana No Una vez cada dos días Una vez De dos días Una vez lo hace No amigo Sí No ¿Quién dice? Gente que dice No Para mí una vez cada dos días O cómo se dice entonces Una vez cada tres días No Una vez cada tres días Sería De tres días No sé Ah Puede ser eso No me la conté Que sería un pelotudo Creo que una vez cada dos días Lo mismo que día por medio Claro Sí No Bueno Entonces lo que quise decir Fue entre dos días Y dos días A ver si dejo Que pasen dos días Y streameo Ah La explicaba Después Bueno Entonces chupame la pija Boca Boca a la concha A tu madre ¿Qué te iba a decir? Che Pero bueno Le está yendo peor al tema Vos Vizas Que sabés de números ¿No? Ah Vizas Que estás re pegado Se trabó Ah Se retrabó Igual hace una hora Que está en 480 Boludo Sí Vos no tenés la app De YouTube En tiempo real No amigo Eh Vizas Subite una sesión Así le cagás la tendencia Igual boludo Viste que lo que pasa Es que Cuando se te traba Las view Tipo Después cuando vos Lo volvés a poner No es que vienen Todas de golpe Tipo No vienen directamente La hija de puta No No lo estaba viendo Nadie Es como que te recabió Tardan como un día Alta paja amigo Yo a veces Antes me acuerdo Que decía Uy se me buggeó La visita Bueno voy a esperar Que seguro después explota Pum Me ha explotado Una mierda De a mil Eso lo hacen Porque Hay Muchos hijos de puta Que compran Visitas Entonces Claro Viza Viza Lit gila Compran Todo Retarado No justo Yo estaba hablando De eso Hace un rato Compramos todo De la visita Tipo Regiles Lo que compran Visitas Tipo El demente El demente Compra tendencia Son otras cosas Nosotros venimos Más No se si No se si Se puede comprar Visitas amigo Pasa amigo Que Argentina Es demasiado Boludo Somos un país Que tiene demasiada gente Fan de lo que De cualquier cosa ¿Entendés? Claro De lo que salga Imaginate Boludo Como podes ser fan Del demente O sea Todo bien en tu casa Corte Que onda No boludo Pero Comparado con otros País Corte Que se yo Los Irditar Eh Amigo Creen que soy gay No puedo crearlo Mirá Mirá Bowe Amigo Me donó Me donó Dos pesos Seguro el rata Después lo va a cancelar Bowe Hijo de puta Estoy muerto En tu server De mierda Hace seis días Bowe Ah Víjate ¿Por qué ¿Por qué ponen dos? ¿Uno? ¿Por qué ponen uno? Porque Me donó plata Y puse Pongan uno en el chat Sin ir Se la come Algo así Y la gente Está poniendo dos O sea Que no me la como ¿Entendés? Mirá Dos 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 Ajá Hasta ahora no vi Ninguno Uy rompí la ventana Del hospital Me abrís esta Esta puerta Bowe Así me puedo operar La cara Que tengo una cara De pamflina Pero Pero ¿Vos hablás en el juego Obviamente? ¿Ya? No Hablo de tu mamá En mi cama No amigo Lo de mi cama Estuvo de más Perdón amigo Porque podría ser En rebaño Podría ser en cualquier Otro lado Porque es justo En tu cama Te pido perdón De la única manera Que sé Abriendo las puertas De mi corazón Retarado Amigo Retarado Yo te llevo A cruzar Escapa Pero ¿Cómo hacen Para donarme La gente amigo? Si no tengo Habilitado eso O sea ¿Qué es lo que te habilitan Una vez que te dan Eso Que te tienen que dar? Amigo ya tenés Habilitado eso Si sos partner El primer día Fuiste partner Allá es partner Brother Allá es un partner ¿Entendés? Le rompen los dos partner A ella Guiño guiño Ya a qué me refiero ¿No? Bueno Allá ahí ¿Cómo está la medicación hoy? No amigo ¿Dónde está bien? Tomala boludo Mirá cómo está Está hablando boludo Esa hace dos Tienes razón amigo A ver dónde dejé Viagra ¿Para qué? ¿Para qué? Se tomó un Viagra por día Para poder hablar bien Se tomó un Viagra ¿Qué haces Juan? Me vas a comprar el auto Hijo de puta Todos los días Joder con que se te muere tu papá O no sé qué Comprame el auto Y dejáte romper la bola No ¿Ese es subido de la gente? Ay no puedo Tengo que ir al funeral de mi papá Entra al juego ¿Qué funeral? Entra al juego No Amigo Está re atrevido Dementor ¿Eh? Ah Vija Tenemos que subir La 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 foto de nosotros Del quinto Sí Hoy Hoy La Pues tiene una historia Porque la había subido Hace dos años Y te puse la de 2017 La de 2018 Que estábamos ahí en Miami ¿Te acuerdas? Ah Es verdad Esa de Miami Amigo Muy buena La primera vez Que fui a Miami Fui con Elisa Yo también No había ido ¿No? Sí Sí Vos había ido No había No había ido A Miami Había ido A Estados Unidos Pero no ahí Ah Es verdad Es verdad Alta fecha Esa ¿Te acordás? Qué bueno Estuvo 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 re peor Sí Estuvo muy bueno Amigo Sí ¿Te acordás? Demente Ahí Demente Ahí La grabamos En la habitación 23 del hotel Ahí en Los Ángeles Un 23 de septiembre Los Ángeles Los Ángeles De Charlie Los Ángeles De Pablo Charri Solo le voy a adelantar Una parte más De la base Ya está No Amigo Justo esa Spoilea Este demente Tiene menos marketing Boludo Bueno Qué sé yo Es el Es el El Visa El que sabe Eh Visa Visa Cuando yo te albito Tengo ganas Te escupí más Amigo ¿Cómo se pegó La Visa Rap Session? Tipo De nosotros Pero De Córtese Fue raro La Session De Freestyle De nosotros Visa Porque Se pegó Tarde ¿Viste? Como que llegó A un par de millones Yo me acuerdo Que la había visto Y Llegó como a 20 millones Un año después ¿Es como? Perdón Me están hablando En la cabeza No entiendo nada Pero ¿Me abres? ¿Me abres? ¿Qué onda Visa Se tomó el palo? Fallecido amigo Fue re feo Gracias perro A ver Ahora sí ¿La Luisa Que onda Salió a la llamada? No Está acá No está troleando Hemos sido Altamente troleados Por Visa Rap Visa Chúpame la pizza Mirá que Que rimita Que te dice Visa Visa Vendeme una pizza Visa La Mona Lisa A ver A ver Me está hablando Al whatsapp ¿Verdad que soy bueno yo? Visa Se me cortó Chavo de nuevo Haceme un pete Y cagate de risa Salí a entrar a la llamada Es como un grupo De la llamada ¿Qué le pasó al hijo de puta? Dice que se le cortó No sé Creo que no está mintiendo Que no quiere hablar más con nosotros Porque habla con gente más pegada Si no olvidate Ya le llamó a Donald Trump Seguro Le está preguntando El tapio En un par de consejores Es increíble Lo de Luis Amigo Es increíble Como Yo lo conocí siendo Youtuber Imaginate amigo Alto Youtuber Mediocre Era Alto Youtuber Mediocre Era alto Youtuber No mediocre Lo defendía ¿Me escuchas? ¿Qué onda? Bowwe ¿Me escuchas Bowwe? Ah Me está hablando Pero el juego Brother ¿A qué hora te vas? ¿A qué hora me voy? ¿De dónde? ¿Qué cierro Juan? ¿Del juego? Sí De todos lados Ni idea Puedo apagar ahora mismo En un toque Como puedo apagar En un par de horas Depende que salga Pero creo que No íbamos a meter Al de Dobush Light En un rato Y ahora no me cambia La cara Para que veas la intro Como la hice Ah ¿Y si te doy la intro? Ah bueno Sabes Y vuelvo a entrar Igual Si ahora no estoy en el juego Tipo no estoy jugando Uh Cambio de intro Con tu nueva canción A ver A ver la intro ¿Aló? ¿Dónde te dices? Ah Pará Que boludo Pensé que estabas en disco Estaba hablando Entonces salgo No, no, no Salgo y vuelvo a entrar Boludo Si no No, no, no Todavía no Todavía no Faltan como media hora Más o menos Ah bueno Tranqui Sí, en media hora estoy Dale, dale Ya vengo Dale Hola hermosa ¿Cómo dice que está? Hola Hola ¿Qué pasa? No me la conté Que es un trabasable No Hola ¿Por qué me cortaron? ¿Por qué me cortaron? Y es que nosotros hablamos con gente más pegada, amigo, qué sé yo O sea, todo piola con vos, pero... Che, mirá, me di yo, mirá cómo sube la gente, mirá, sube la gente... Eh, pasa que no... Mal, amigo, recién éramos 700, 100, ahora somos 700, 102, guacho Un aplauso para Elvisa, que me está dando un empujoncito en mi carrera Me hace conocido, Elvisa Gente, ¿qué? ¿y qué? Me uno a la llamada y ya se suma la gente ¿Algo, güey? ¿Algo? ¿Y entro? ¿Cómo es, gente? A ver... Eh... No... No Me hago el que no sé como el Kun ¿Viste que el Kun se hace el que no sabe? Se hace el que no entiende nada Se hace el que no entiende nada para que te den nada, el Kun ¿Cómo, cómo me hablan a mí? Perdón, es que me estaba hablando bobo en el juego Alto capo, el Kun abuelo 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 El mejor stream del planeta, amigo El mejor stream del planeta, eh... Gracias por los 300 vid, Juan Eh... El demente Ya, rechupapijo No, es que el Kun por él se pone a streamear y cuántos viewers tiene 20k Ah, re poquito la posta Yo pensé que me ibas a decir, literalmente, 280k No, pasa que acá... Yo pensé lo mismo cuando entré a Twitch por primera vez Tipo pensé que era más grande los números que se manejaban, ¿viste? No, en Twitch se manejaban bastante poco los números Pero tipo, por ejemplo, Coscu, que creo que es el más pegado, tiene como 30k, 33k máximo, creo ¿O no? Sí, una vez fuimos, teníamos 50k, me acuerdo, una cosa así Claro, claro, bueno, pero imagínate que creo que Coscu por lejos es el más pegado Y tiene eso Sí, obvio Después, hay un par que meten 10k... No, igual los españoles están re desarpados, tienen como 100k los giles, ¿no? Sí, amigo, AuronPlay tiene 60k, el Rubio tiene también 100k, después ese Ebay tiene 40k, están pegadísimos, amigo Sí, mal ¿Pasa que, bueno... ¿Se llama o Ebay? No sé, como se dice Ebay, Ebay Sí, igual el Coscu ya pegadísimos 85k, Brunegger tiraron acá Y porque tiró el de las 72 horas, boludo Ah, ese es el que tiró el de las 72 horas Sí ¿Y llegó 85k? Rellevado, amigo, una banda Y si estaba hasta el Kun Agüero, le... Creo que estuvo el Kun Agüero, estuvo... ¿Quién estuvieron? Estuvo Duque, estuvo el Coscu Repiola, boludo 200k llegó Coscu, una banda Si estaba yo, imagínate Imagínate si estaba el demente 2k Amigo ¿Sabés qué? Se le iban... 75k se le iban ahí, de una Imagínate si estaba Alex Numerito, acá mi moderador, ¿sabés qué? Bañaba 84.000 Gref 600k ¿Cómo? Puede ser, Gref tiene altos números Ah, ese, ese... Ese, ¿sabés qué? Ese no lo conocía... Y después lo empecé a ver, cuando empecé a jugar Fortnite, tipo... Lo vi porque me dijeron que iba a salir un skin del chaboncito en Fortnite Sí Repiola, amigo, ¿sabés qué? Tener un skin en Fortnite, estás re pegado, amigo Pegadazo, amigo Ojalá, un día voy a tener un skin de Fortnite, guacho, más vale que sí El que diga lo contrario, tiene toda la razón A mí igual, hablando posta, es como la música, eso, es tipo cuestión de contacto, bolos Hay una youtuber que ahora le sacaron un skin en Fortnite, tipo, la mina tiene un millón de seguidores en Instagram, un millón en YouTube y tipo, no la... no sé, por lo menos yo no la... igual habla en inglés una youtuber de allá, ¿viste? Pero... pero no era muy conocida Y le hicieron un skin Un millón debe haber un montón de gente de web Bueno, viste que Dylan Francis, Diplo, hacen tipo... hicieron tipo shows ahí en Fortnite Uy, me habrá una puntada Pero bueno, son gente de Estados Unidos Bueno, pero igual, repiola Yo, con Dylan Francis me hablaba por WhatsApp, boludo, para hacer algo Vos lo conociste igual también, ¿no? No, en persona no El chabón está... me parece que está metido en la movida argentina, tipo, lo sigue a unos pares Sí, sí, sí Pero a mí me sigue, me dijo hacer un fit Y, pero a vos quién no te sigue, papá, vos sos el demente El tipo más pelotudo del planeta No, de Argentina Sí, demente vos nunca hiciste un tema, además de la Session 23 que íbamos a sacar No, no, además de la 23 ni sé ninguno, ¿no? No, no había hecho vos la apertura del Super Bowl, demente Sí, pero no fue un tema Del Super Bowl liviano O sea, no era mío, me lo escribió Shakira y yo lo canté nomás Ah, me acuerdo, me acuerdo Qué hija de puta Shakira, vergüenza le tendría que cantar al lado tuyo Sí, necesitaba seguidores, viste Miren cómo es Igual ya todos la conocemos cómo es, boludo A la Jackie A la Joaquí Ya sé, el demonio El Illuminati Qué hijo de puta, boludo Y bueno, y de Argentina, así en Twitch, ¿quién es tipo así? Como el más visto después de Coscú Muy bien, ahí va a matar Ah, Pimpe y Juaco, amigo, esos pegan como 16, 17, a veces 20k Ah, Marquito Navaja Uh, Marquito está pegado Marquito está pegado ¿Cómo? ¿Cuándo pasó eso, amigo? Marquito se pegó en un abrir y cerrar de orto, amigo Saltó el perrazo Se pegó re rápido Pero igual Es re cago de risa, Marquito, amigo Tipo, re merecido Más que el de Mende Y el de Mende es un youtuber de mierda, imaginate Oh, mi corazón Oh, eso te vio doler, perra No, estaba roleando Che, che, ¿cómo, cómo Boludo que hizo de rolear? Me parece fascinante, amigo Amigo Yo conocí a estos tipos por videos de YouTube Este juego, tipo, encima de ese De Juaco Y Pimpeano, ¿viste? Me aparecieron ahí, los vi, me cagué de la risa Bien gracioso Pero ¿sabés lo que me cagó de la risa más que el humor, por así decirlo? El juego en sí, tipo Por ejemplo, lo veía que estaban ahí jugando Y que, tipo, se le quedaba el auto y lo tenían que empujar Podían cargar nafta, tenían laburo Eso, me entré a cagar la risa y dije, nada, no puede ser Después me vi otro que era del pool Es como otra vida, amigo Y encima estaba allá en Miami, re en cuarentena Me empecé con esos videos y dije, ya está Apenas yo a mi casa me pongo a jugar a esta pija, boludo Me voy a cagar de risa Justo con la cuarentena, boludo Te sentís ahí, respirás aire fresco Mal, ¿para qué querés jueguito? ¿Para qué querés coger cuando tenés jueguito? Decía mi abuelo Ah, re que me había jueguito, ¿no? El sexo que tengo es adentro del GTA No tengo sexo en otro lado No, olvidate Yo una vez sola tuve sexo Pero tenía como tres años, ponelo Tuve un trío Estaba poniendo retúrido Con mi tío y mi abuelo Uy, esto me van a re secuestrar ¿Qué? ¿Te pueden secuestrar? Sí, podés robar, podés secuestrar ¿Verdad cómo me secuestran? ¿Verdad cómo me secuestran? ¿Verdad cómo me secuestran? Estoy seguro de que esto me van a secuestrar No me van acá porque acá la tengo que rolear No, a ver A ver cómo rolea el pelotudo y el dolente Yo los conozco pero con Paquito, amigo Con este soy nuevo, no lo conozco ¿Pero qué? ¿Te estás regalando bien? Pasa que es como que hay un par de reglas, ¿entendés? En el juego Corte, tenés que... Por ejemplo, si te vienen a secuestrar Te tenés que dejar secuestrar, corte Cosas así, ¿entendés? Porque... Tenés que... Tenés que... No, tenés que alzar las manos Bueno, tipo, hay comando para tirarte al piso Todo re gracioso ¿Cómo que clausurada de qué me está hablando? Che, y... Ah, está bien, te secuestran como hizo el conagüero Ahí con la camiseta de... De Racing, ¿verdad? Amigo, encima hay policía, tipo Si te para un policía, tipo Te... Rolean de policía de redes reales, boludo Parecen de verdad Che, y si me meto yo ponele... Necesito cambiarme de piste ropa, ¿entendés? Amigo, es una gilada descargarte el GTA O sea, tipo, no pesa nada porque ni siquiera es el GTA Es como otro programa que se llama 5M O sea, tenés que tener el GTA, pero... Y escuchá, y si me va... Si me compro el GTA, que soy y todo eso Eh... Podemos... No sé si en el de acá Chorear un banco, una cosa así ¿No viste los videos que hice con Dani, amigo? La otra vez jugamos con el Dani, boludo Uh, que robamos un banco con el Dani Estuvimos con el Dani, con el Demente Amigo, ese fue alto stream, boludo Eran las 7 de la mañana y éramos como... 11.000 Boludo, encima... Mal, y encima es re gracioso este server Porque este server está re piola Y la gente se lo toma re real Por ejemplo, yo juego, no sé, hace como... No sé, hace... Como un mes Y toda la gente que me cruzó Todavía nadie me dijo el lead killa, por ejemplo ¿Entendés? Eso está re piola, boludo Corte de la gente Se mete en el personaje post O sea, obviamente que te conocen Te van a conocer Porque te conocen la voz y todo Pero como que Siguen el personaje igual, ¿entendés? Sí Eso te da piola, nadie te jodea Y si alguno viene a joderte Lo banean al toque, amigo Claro, lo echan en el servidor de una ¿Y quién está moderando el sonido? Alto loco el que lo... Son un par igual, son un par Claro, claro, son un par El principal acá, el papá es Bowie Claro Es como el dueño del server Y es re buena onda Es el que nos metió a todos Claro, claro El Bowie es el que me configuró Todo, el Twitch, todo Supuestamente dice que gana plata Pero no sé cuánta plata puede ganar con el GTA Lo que pasa es que el Bowie también invierte un montón, amigo O sea, casi todo lo invierte Viste que siempre está lanzando cosas nuevas Todo el tiempo El Bowie, a ver cómo es el Instagram No le quiero dar las ganas a ti No, muy capo Es de Venezuela Vive en Miami, chau Sí, yo le enseñé todo lo que sabe Se dirá no lo capo Me sigue el capo Che, Bowie, si me está escuchando el Bowie No Puede ser, no sé Seguro que sí Sí, me dejes que ayudar a hacerlo del GTA A bajarme al GTA y todo eso O no O el Bowie está en cosas más picantes No, sí, si el Bowie es el que a mí me instaló todo No sé si va a ayudar a alguien de tu talla, la verdad Cortea al demente porque está pegado Pero a vos, Visa, la dudo Gente, mira, me pone que me baja el Twitch Gente, no me voy a hacer Twitch Pero voy a Twitchear con ellos Claro Eso está re gracioso, boludo Está más gracioso porque la perspectiva del que está con vos Siempre es como más cagorriso Y es menos la presión, amigo Claro, y la presión Por ejemplo, yo nunca O sea, siempre pensé en hacer stream Pero nunca lo hacía porque no me gustaba estar solo ¿Entendés? Tipo, como Por ejemplo, yo lo disfrutaba cuando iba a los de Costco Y estaba con el Visa Con el Echo Ahí con el Babi ¿Entendés? Porque tipo Acotaba, ¿entendés? Buscaba el momento y acotaba alguna como para Cagarme de risa Pero no Solo Como llevar a la gente solo Es medio Medio paja Pero después le agarró la mano y Aunque yo no le agarré la mano, ¿no? Y todos saben Que me va para el orto ¿Verdad? No, pero te cae risa encima Lo peor es que prende cuando querés Apaga cuando querés Y fue entonces, ¿eh? Corté Para que acá hay un poste de luz Que me está mirando mal, amigo Y vos sabés que a mí no me cae ni a palo Le da enseñar que mal ¿Tampiola eso? ¿Tampiola eso, Gil? Te queda ahí calladista, ¿no? Más vale que no me vas a decir nada Chupame la pija, amigo Toca pa' allá Toca pa' allá, Saramin Que sea la última vez, loro Que sea la última vez, ¿eh? Un chatumarre Ponete un bigote, demente Ponete un bigote Pasa que mi otro personaje tiene bigote Aunque este lo quiero hacer policía Así que tendría sentido que tenga un buen bigote Bien de sheriff Sí, un bigote de sheriff Un bigote de tu viejo el comisario Ahora voy a ir a la peluquería Ahí se pone el bigote No, me la conté que hay un gil ¿Qué hace, doctor? Uh, ya arrancaba ahí con la gorrita Uh, ya está, amigo Pelea a muerte, fue Pelea a muerte con un gil, ¿eh? No, pero es, doctor Se va a revivirte Bueno Ah, este es el gil del bow, amigo Mirá, este es Jesucristo A este doctor me lo como crudo No, amigo, me relajaste todo Me olvidé que bow era Jesús, boludo No, porque me puse la concha de mi vieja Preguntame si me puedo parar de mano con este Olvidate, amigo Me tira un trueno en la cabeza Mira ¿Cómo, cómo? Es el trueno, pai Que no me puedo pelear con vos, amigo Mirá Me acabá de llevar hasta la punta de más allá Olvidate Que yo me paro de mano igual, ¿eh? Más vale que sí Ah, no, esto que tengo en la oreja no es Pelea, corte, Goku y Bills Tomá, gato, toma Soltame, amigo ¿Qué te pensás que me cago? Porque voy a caer el aire Dale, te suelto Más vale No, el volador Smith ha vuelto a aparecer, perra Nadie podrá pararme No, amigo Mirá Y ustedes que van a la iglesia y lo veneran a Jesús Mirá lo que me hace ¿Ese es su ídolo? Olvidate que no me... ¡Uf! ¡Vuela, vuela! Dale una chain, ¿no? ¡No hace falta equipaje! ¡Uy, voy a hacer la chain, la chain de Roque! ¿Me pongo la de Roque? Olvidate que... ¡Uuuh! Que le quería decir a Roque que ponga su gozo adentro del GTA Su joyería ¡Uuuh! ¿Se puede? Sí, amigo Ahí donde está la joyería después lo quiere que se llame la de Roque Hay otro, boludo Se puede agregar un montón de cosas Y son todos modos Tipo, hay un server Que es el secundario de Dogux Sí, sí, sí No, pero hay un server que es el secundario de Dogux Y mi personaje es un guachín tipo de 12 años Y el de mente es una vieja Y tipo... El Bowe agarra y se elige un mono, ponele Y entra a cagar, tiro a todo con el mono, ¿entendés? Y tipo, se hace todo re bizarro y un caguerrisa ¡Uuuh! Es fila, amigo Amigo, hay un clip mío, boludo En el chat me están diciendo algo de Visa Estamos acá hablando con... Estamos acá hablando con el Visa en una llamada, buf Estamos hablando mal de vos Estamos diciendo que sos un Gil Y que... Y que sos una persona de mierda En otras palabras, ¿no? ¿A quién le estás contando eso? No, no, mentira, bro No, sí, estamos acá con el Visa, boludo Estamos... Va a entrar a rolear, así que... Después le tenés que hacer la... Al Bowe le dice al Bowe Ah, Bowe Dicen que supuestamente que le enseñé a instalar GTA Ah, sí, sí, sí Ah, sí Pará que te metemos a la llamada, boludo De Indiscord Ahí lo meto Dale Yo quiero que meta la gorra de Visa Rapper en el GTA, ¿se puede? Obvio, amigo ¡Se re puede! ¡Uuh! Esa es muy buena, amigo Te puedes hacer al Visa, amigo Y que sea corte exclusiva Una skin tuya, amigo Todo negro ahí Y encima es re fácil hacerte a vos, boludo Unas antiguas Y la berrita a ti La subiría ¿Qué onda, Ben? ¿Todo bien? Creo que se puede Si le dibujó una chota en el traje Al... Al Itkill, amigo Ah, eso, tipo, yo me dibujé Me creé como un guachín, viste Como un skin de un guachín Y tiene como el traje de Superman Pero la S está hecha de pijas Tipo, la creó el Bowe Y con ese cagamos a palo a todo El Demente se hizo una vieja Cagamos a palo a todo Imaginate, amigo Que una vuelta Estábamos jugando con el Dani Con el Demente Y con un par más Robamos un banco Y cuando escapamos Me vino a agarrar un... Me salvó un mono Manejando una C90 Escuchando C90 A todo ritmo Si, amigo Que te podés poner la música Que querés en la moto Mentira Si, pelotudo Hasta hay autos de Argentina Bolote Te podés poner Dame Uh, el fitito El fitito, amigo El segundo server Es buenísimo Pero que, el Bowe Vos haces todo eso Vos... No, no, no No, hay muchas cosas Que ya están listas Y lo que hago es descargarla Y las aplico en el server Pero lo de la ropa Y eso sí Sí, eso sí Ponele Me puedo clavar La gorra de Bizarrap Y más antiguo Claro, claro Y eso lo intento Ay, me volvo Locke Y encima de eso es re fácil Porque la gorra de Bizarrap Ni que fuera una gorra re elaborada Tipo, es una gorra de mierda Que encontraron ahí en la calle Y agarraron una fibrita Y le pusieron BZRP En amarillo Yo tengo el logo ese Que está hecho Lo hice yo ahí A mano Es una letra Lo tengo ahí A mano Bueno Pásalo Sí, lo pasas y lo pongo En una gorra Y los anteojos de Bizarrap Le agarrás los anteojos A tu abuelo Pum Agarrás aerosol negro Olvidate So Bizarrap ¿Qué te pensás? Pibe Se hizo un difracto Para todo público Para todas las clases sociales ¿Entendés? Para que nadie tenga que gastar plata Un fitito literal O sea, un fitito fitito No el fitito de este server Pero aquí también Yo lo metí aquí también No, no, no Pero por ejemplo ¿Viste? El Un 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 Mira, mirate esta, chequeate esta, esta la llamo la gran voltereta del negro hijo de puta Me tomo años practicarla, eh, mira Metete ahí para que veas, está ahí ¿Dónde está? En el de comprar normal ¿Eso VIP? No, en el VIP, en el VIP Me da 1500 puntos después de lo pago ¿Por qué este es mi nuevo personaje? Y es mi nuevo personaje, no tiene 12 puntos, mira Y una cosa que me la está rebajando Re contorsionista No sé, no puedo poner un joystick Sí, sí, puedes Poder, podés, pero es al pedo, amigo Tipo, es una boludez Esto lo que tiene de peor es que esto es un juego que no necesita habilidad Tipo Es recontra fácil, apto para todo público Imaginate que juego a Lid, amigo Imaginate que juego yo Igual, no sé, preguntaba a Bowel Que a Bowel lo tengo hijo en el Fortnite La última vez que le agarré un 1 vs 1 El 1 de forma de a Bowel 12 a 0 le gane, imaginate ¿Qué habla? Salí mi screen Salí mi screen Salí mi screen Ya es mentira Es mentira Es mentira Es mentira Es mentira Es mentira Eh, no, mira, arriba Pasame, Ubi, voy Sí, dice que tengo 4.000 puntos Dale, dale Dale Ah, no Es Scar Coins Es una nueva mona que me tiras Eh, Bowel, ¿no me girás unos sopes para comprarme un Bugatti? Ah, vete No pedía nada Ya que estamos Si pasa, pasa Dale, dale, comprolo Eh, Martín A ver, pinta Pinta Fitito Pinta ese Juan Carlos Fitito El mío se llama Juan Carlos Nisman Mi nuevo personaje No me la conté que el patrullero me hizo pija Ya está, Bowel No me bañé Yo lo voy a matar, Bowel Lo mato No me bañé, Bowel Yo lo mato No, no, Bowel Ya está Muerto Muerto dos patrulleros Toma, toma Cuatro Cuatro Uy Listo Cinco patrulleros muertos, Bowel No te quejes, pues Ay, Dios mío Cuidará Ah, mentira, mentira No, pará que hay un patrullero que está chocando a todos ¿Qué le pasa, oficial? La puta madre que los remil parió con todo respeto ¿Estás loco usted? Fitita, no puedo más Uy, ese es el bolito Tocada Amigo, yo lo voy a perseguir a algo rudo ese Y le voy a enseñar a quien manda Atrás viene Martín Velo, 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 velo Ah, ¿qué hago? No, ustedes lo tapen Te sigue otra gorra Te sigue otra gorra, amigo ¿A mí? No, amigo Te sigue una gorra, te sigue una gorra, reza What the fuck, si yo no hice nada Eh, pero ¿por qué va? Eh, pero va re rápido el gil Me pasó en un toque Imaginad Mirá mi fitito, mirá mi fitito Mirá mi fitito ¿Qué está haciendo Bowel con el fitito? Está atrás tuyo, está atrás tuyo ¿Y a qué te están persiguiendo entonces, boludo? Al otro auto Ah, andás cagada, amigo Yo estaba re película, tipo ¡Sálvate a mi amigo! ¿A qué amigo? ¿A qué amigo? Pensé que lo estaban agarrando a Visa Ah, re que Visa Nooo, amigo Mirá mi pantalla, Visa ¡A tu fitito, amigo! Nooo, chorialo, por favor ¿Se puede? Es el demente, boludo ¿Qué querés robar? Bajate, 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 loro Bajate No, perdón, perdón, eh Bajate, loro Fitito no juego más Fitito no juego más, Gil Fitito no juego más Bowwe, tenés que poner la C90 Ya está, boludo, la C90 Hay una parecida Hay una, sí, sí, sí Hay una C90, o sea, más fácil ¿La, la real? Sí, boludo No, la real no Es la real esa No, no, no la encontré ¿No es la real? Bowwe, ¿no me da un tanque de guerra con bazooka incluida? Para... Lo necesito para un trabajo práctico, Bowwe No, y para acá ¿Sabés lo que se me ocurre? No, un personaje ya no se puede meter un personaje tipo un modelado 3D, ¿no? Sí, boludo Hacerla, hacerla Y entonces, Liz, poné el tuyo, pedile a los que hicieron el juguito tuyo Es lo que te lo viene hace tiempo Pasa que no es gracioso el mío porque es como... no es tan vida real, es más dibujito, claro Yo quiero pasar más... no es que me dice hasta negro tipo el personaje La onda es que no sepan que soy No, pero bueno, yo quiero Elvisa, prefiero que sea Elvisa Ah, bueno, pero Elvisa Obviate, pero ahí hay otra cosa Che, eso me gusta de meterme en modelado 3D Amigo, no puedo hablar mucho porque estoy en Discord, gato Te paso, Ubi, venite para acá Eso me gusta, me gusta meter un modelado 3D, tiro Le gusta el modelado 3D, dice Elvisa No, para que yo estaba yendo a buscar machete, amigo Me lo re olvidé en la federal a machete, no me la conté Bowen, no le pone nitro a la moto y no hace que huele y tira rayos láser Que ID eres, que ID eres Ah, soy ID, a ver Si no maté a nadie No me da poderes sexuales, Bowen, que mi chica me dejó Pero en la vida real, Bowen, por favor 6, 1, 1, 6, 4, Bowen Volá, volá, Bowen Uy, encima me atarré el COVID Nooo, dame una bazooka, Bowen, dame una bazooka Pintito, no juego más Pintito, no juego más Dale que los ploto Ahí está, mirá Preguntale, amigo Jamás te hagas el malo con Jesús Que andar malo Pintito, no juego más A ver, subite, subite a esa moto Que quiero ver que hace Que vuela, mentira que vuela Vuelvo bien loco Y si la tiene Bowen, como que no va a volar Amigo, Bowen puede hacer todo posible Vos tenés un tío paralítico Presentáselo a Bowen De una se para Y le empieza a saltar Más vale Ah, pero tiene totalmente trucada la moto ¿No? Sí, 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 la, 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 la 500 kilómetros por hora Bowen es el, eh, la reencarnación El profeta, eh El niño de la profecía de Bowen El mesías El mesías El profeta Le va a tener a qué No, no puedo frenar, no puedo frenar No puedo frenar Ah, Bowen No importa Nooo, amigo, mirá Olvidá Te puede hacer volar una moto Pero no frena Bowen, me apretás una bazooka Pero sin daño No voy a dispararla a nadie Que no seamos nosotros Sin daño Sin daño Es para asustar, Bowen Es para asustar Nah, en este no En el otro no puede ser Está bien, está bien Está bien Al menos lo intenté Eso es lo bueno de Bowen Entendés que Bowen No lo quebrás con nada Es como de verdad, Jesús No, Bowen Cayó la gorra Porque disparaste una bazooka Sí, sí, sí Mira, aquí está la moto Aquí está la moto Listo, toma tú ¿Dónde está? De este lado, de este lado Bowen Seno, venga Seno, venga Ven, está llegando a Pari En la seno Venga Bueno, vas a seguir editando Ah, estabas editando eso Sí, sí, sí Eh, no me girá Un arma nomás Un arma Una pistolita normal ¿Qué es lo que va a hacer? Quiero robar Quiero robar Nada malo Solo robar y matar Bowen Amigo Está el 100% de mi chat Escribiendo machete Porque me olvidé Machete Machete Un amigo mío Acá en el server Que es un personaje Re querido Porque la rompe Uy, a ver, a ver Y está preso Y lo tengo que ir a buscar A la federal ¿Entendés? Y lo hice esperar Una banda Ya se lo deben Haber violado Lo aburrido Lo vas a buscar No, no me la conté Que se me Ah, pensé que se me quedó la moto No, no, lo voy a buscar Porque ya cumplió la condena ¿Puedo hablar con alguien Para hacerme policía? ¿O qué hago? Sí, desde hace rato Yo dije que Estuviera no hay pendiente de ti ¿No estoy en la comisaría? Sí Voy a la comisaría y pido Pero no la baja No la baja A ser policía No entiendo Malísimo ¿Aburrido? No, está re divertido No, 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 no No, 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 no Vaya ahí repartiendo multas Tipo, che, no me gustan tus zapatillas 3.000 pesos de multas Atrás, mira Jajaja ¿Sabés cómo me entra acá? Mirá Mirá cómo me cago en este No No, sacó una amatalladora Amigo, le pegó a un policía Y sacó una amatalladora Y era un bot Y pero obvio No, pero es un bot, boludo O sea, no creo que me pueda matar un bot Un bot Sí, sí, pues ¿Pero tiene armas? ¿Para ofrecer droga? ¿Cómo? Sí, podés vender droga Tipo, hay metanfetamina Amigo O sea, hay de todo Imaginate que el demente Claro, eso Imaginate que tipo Hay una bandita Y tipo, no sé A mí me reparte metanfetamina Corte Y la metanfetamina La tenés que fabricar ¿Entendés? Tipo, es re real Tenés laburo Tipo, te podés buscar laburo Y tipo, hay, no sé Taxista, colectivero Eh, wow, se me quedó el fito Che, dale Agárrala a buscar la machete Amigo Claro Acá Pará que el machete Se fue a la mierda Mirá mi celu Alto iPhone tengo Yo no tengo ni celu todavía El iPhone 11 Plus Amigo, el machete se fue a la pija Me hizo venir a atacar Juego con mis sentimientos Mirá como cuelga la motora ¿Acedora? Te llamó hijo de puta Mal Estaba re aburrido el machete Che, y no podés bajarle al iPhone No sé, Twitter Si, boluda, hay Twitter Tiene Twitter, tiene Instagram Tiene todo, amigo Qué hilo que está ahí Mirá Para qué querés la vida real Si tenés esto Y olvidate Literal Mirá, amigo Este chabón Subió una foto Todo Eh, a mí me verificaron El Instagram del juego, amigo Ya está Mentira, mentira ¿En serio? Si puede hacer eso A Paquito Lombardo Paquito Lombardo Te ha verificado, amigo Amigo, yo nunca usé ¿Qué sentido tiene usar El Instagram del juego? Demente, abrí el Estoy estrucoso Abrí el like A ver, pará Porque este estoy con Estoy con otro personaje No, pero te podés buscar el personaje Sí, sí, te podés buscar Te podés buscar Amigo, no es joroba, boludo ¿Qué es joroba? Chupame la bola Mirá qué rímita que te dice Mirá Es la de Paquito Lombardo, boludo Sí, sí, claro Está pegado Está verificado 21 Primavera Amigo, ¿qué onda? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pásame, Ubi Dale, que tengo muchas voces En las neuronas Hablándome Y no puedo escuchar mucho Mirá la foto que subo Un nene muerto en la calle Dale Niño muerto en la calle XD Cero me gusta Mi planta Mi planta de marihuana Cuatro me gusta Crecieron Jasmín, Hortensia, Rosita María Becerra Tulipanga, Magnolia Y Florencia María Becerra Una vez me llevó al laboratorio de mente Olvídate que le re hice toda la plantusqui ¿Qué te pensás? Acá cuando me murió lo oficial Liz, pero tú no te has creado un Instagram todavía Es que no sé cómo se usa Eh, faltan mis videos ¿Qué onda? Eh, no sé Pulo, no son grandes Yo había subido un montón de videos Sí, sí, ya me revisaron Sí, sí, ya me revisaron Sí, no, go we Go we, yo quiero crear al bizarrap Hacer un Instagram al bizarrap En el GTA No van a salir más sesión Se van a internar adentro de la ciudad No va a estar más Va a vivir en los santos el bizarro Ahora cuando termine de editar la sesión de Travis Scott Ahora cuando termine de edificio Y agarro y me pongo Y tengo que hablar con un oficial en específico O hablo con cualquiera, go we Es perro con la tutela Creo que ahí está calcaño Che, mentira Mentira que se puede hacer un estudio de grabación en el GTA Y hacer una sesión en el GTA Hace tiempo yo se lo dije a Liz De grabar una canción en el server O sea, tipo ustedes pues Claro, y se puede, no sé Hacer un estudio, ponele Así Sí, amigo Porque mira Aquí en este server tenemos un sistema de casas Que tú compras una casa y te viene vacía literalmente Y tú puedes amoblarla a tu gusto Entonces hay gente que ha hecho estudios De hecho ahorita tenemos un estudio de No sé si puedes ver mi stream A ver, como esto es Ah, boludo Puedes hacer un estudio de grabación Imaginate la bizarrap session en el GTA Eh, bizarra, ¿sabes lo que hicimos una vuelta? Hicimos tipo el quinto escalón Acá en el server, amigo Tipo fue una banda de gente Amigo Fue lo más real que vi en un juego Lo más parecido a una compa de plaza, boludo Sí, lo vi, lo vi, lo vi Muy piola, boludo Espera, métete ahí Y venga cuando te la estoy fiendo ¿Cómo se llama el oficial? Eh... El caño ¿El caño? Nico del caño se llama el oficial Nico del caño Nico del caño del caño Uy, otra vez me olvidé de machete, amigo Me olvidé de machete otra vez No, güey, ya estoy Estaba tirando una historia, boludo Acá me que estoy tirando una historia ¿El oficial Nico del caño? Nico del caño Nico del caño del caño Nico del caño del caño Nico del caño del caño Se tiene que meter todos los días a la misma hora Para hacer el noticiero Eh, no, no Ellos se están metiendo De hecho hoy lo estrenaron Hoy estrenaron el video De que están ofreciendo su servicio Y todo eso Pero mira, esto es un galpón Que yo solo les di a ellos Totalmente vacío Y como esto es un estudio de grabación Ellos están haciendo diferentes ambientes Entonces ya adornaron aquí Como una especie de salita No, yo no sabía de esa bobe Está peor a eso Tenemos que ir ahí con la banda Porque nosotros tenemos una banda de rock Electropop coreano Ahí está, gente Ahí está Ahí lo conseguí Bueno Mira, mira Mira esto, Visa Esto es un estudio verde O sea, con pantalla verde Obviamente Donde hicieron el El canal Donde lo mostraron hoy Mira Déjame buscar Ahí dos Mira lo que hicieron con eso Este video lo hicieron ahí En ese Pobre machete Lo hizo esperar una banda No ¿Y qué eso? Lo editaron después con Premiere Ponele Sí, exacto O sea, sacan el video Y cambiarlo No me la conté No me la conté Uy Ni se pija Mira Vamos a ver cómo se ve esto Lo robaron la motitoa No amigo, se me buggeó Pensé que no había nada ahí Qué triste Es muy triste Y todo Todo esto es grabado con Drongo Amigo, ¿qué onda? ¿Me hiciste la motora inmortal? No, ¿por qué? Uy, ya se me quedó Qué mufa que soy La concha de mi vieja Y escúchame ¿Puede armar el estudio de Visa Rapa Así con los monitores y todo así? Sí, amigo Tal cual Tal cual Literal Tal cual Todo Puedes hacer una casa Mira Porque las casas vienen pulsillas Y tú compras todo Déjame mostrarte Una casa que yo tenga por ahí Cuarta, a ver Mira mi pantalla Avisa Estoy empujando la motora Porque se me quedó Pará, pará Que estoy en el de Bowwe Que me está mostrando en los estudios Oh, mal ahí Bowwe ¿Qué onda? ¿Estás en el juego? No me habilita una motora Porque tiene medio del desierto Ahí voy Ahí voy Y si es posible Que dispare rayo láser Y que vuele Para que vea Como vienen las casas Vacías Le estoy mostrando una Que no sé si estará bugueada Porque está en la mitad De la montaña Una que yo estaba probando ahí Ahí me compa Amigo Me quedé en el medio del desierto Se me quedó la motora Ahí estaba yendo a buscar machete Boludo Ahora Pará Que te he bugueado Ahora rescato No está viejo Porque yo estoy Estoy acá Cerca del desierto O sea, estoy No está acá el caño A ver Te paso a ver Ok Yo voy a pasar el mensaje Por ahí Para ver si Si tal No, amigo Creo que me quedé bugueado Sí El que estaba en la mitad La montaña Esa casa Es terrible Pero bueno Tipo el menú Uh, mira Aquí está el video Que estoy editando Eh Tipo el menú Es un menú Sí, tipo Donde ves todo Pues que si los muebles Las neveras Las cocinas Jamás Todo Y vas adornando Como te gusta Pues como te dé la gana Literal De hecho Creo que Este Demente pagó Para que le hicieran Su casa Porque como No Amigo Me paré de mano Con un coso de madera Y lo cagé a palo Olvidaste Ya está ¿Cómo que el Demente Pagó para hacer su casa? No eres tan rudo ahora No, perra No, o sea Su casa vino vacía Pero como es muy Es por meterte conmigo Hay gente que se dedica A eso en el servidor Esa es la última vez Que lo haces Pero por qué es difícil Es bien divertido Como jugar en los sims Un cierre Es jugar los sims Al igual Es jugar los sims Pero bueno Marcos quería hacer eso En stream Porque dice que era aburrido Y bla bla Y bueno Lo pagó Y listo Pero si hay gente Que se dedica a eso La concha de la lora Usa la guita Que le dona La gente Para burtudear No, amigo Pasó un hill Y no me ayudó Yo, yo Yo reloqueaba No, no Listo, listo Ya me salvó Acá Dice que me explique Lo de los funerales ¿Cómo es eso? Eh, eh Para, para Nada Cuando se muero Personaje Uy, compañero Pensé que era mi amigo Yo estaba esperando Un hill Un remis En el funeral de la gente Déjame decir Hay uno por ahí Que hayas grabado No sé Pero que cuando Se te escucha Para el orto Rey No, puta madre El litio Ahí está Lito, Lito No roleo más, amigo Porque si no Se me explota el cerebro Fue, fue Che Pero Vos no te hagas mal No, no te moriste El tiempo No, mira Aquí Dentro del rol Mirá mi fuerza Compa Mirá mi fuerza Que has herido No, puta madre No voy a murtearlo No, no Tranqui, tranqui No estoy roleando ¿Eh? Escuchame Estoy demostrando mi fuerza A una estúpida cerca Por lo menos en rol Cuando te meres Aquí en este servidor Lo que hace como herirte Entonces te va a buscar Un médico Y te cura ¿Verdad? Entonces nunca terminas Muriendo Pues mueres de verdad Así definitivo Definitivo Es cuando ya quieres Que tu personaje No exista más Pues tipo No sé Hoy Hoy ya me cansé De juzgar Con este personaje Listo Lo mato Entonces hace un entierro Un funeral Tal cual Todo Como en la vida real ¿No traes un funeral? Ah, pregúntame Cuadra kill Me manda en el funeral Ay, Dios En serio Si tenés una matanza En un funeral Sí, pero Ellos empezaron Yo solamente me defendí Lo juro Después mirá este clip Ellos me dispararon Yo solamente respondí Pero vos olvidate Que con la bebota Saqué a bebota Ahí de una ¿De la vieja de Martín? ¿Tú? ¿El lift? No, no Yo no estaba Amigo Nos fuimos a Nos fuimos a otra ciudad de nieve Que hay dentro del GTA O sea, la habilitamos Y la gente viajó en avión Tal cual Y la hicimos ahí Con el entierro No, amigo Repiola Fue muy épico Ese funeral Pero sí Era demasiada gente Era una banda de gente Y el casino ¿Qué onda? El casino Lo vamos a estrenar pronto Cuando ya Martín Se da O digas que ya quiere Porque la historia De Paquito era eso Paquito al final Iba a terminar En esa historia De tener el casino Pero no ha llegado A ese nivel todavía Ah, bueno Y la gente apuesta Y se puede ganar guita ¿O no? Sí, tal cual Tal cual Tal cual Siempre andeo tres No, dinero El juego Por cierto Lee Tú no sabías eso Que nosotros Hacíamos eventos De la purga Está claro La purga Ah, claro El tipo Después de las 12 A matarse Uy, amigo Ese la rompe Nosotros hemos hecho Cuatro ediciones No, no La hacemos como Cada una vez al mes Sí, más o menos Cada una vez al mes Y la última La hicimos en Nueva York En el mapa de Liberty City No sé si se acuerdan GTA 4 No, alto mapa La hicimos ahí Eso fue histórico Uy, ¿qué es esto? ¿En este sentido aquí? Ah, esto es una reunión de mafia Mira, mira Esto es una reunión de mafia Ve Están reunidos la mafia ahí con bandas A ver, vamos a buscar a uno ¿Posta? Vale, ve matarlos Ah Matar a la mafia Ahora sean pico Ellos tienen poder De borrarte el personaje ¿Sabías, no? O sea, el corte Te matan ellos Y listo Hasta ahí llegaste ¿En serio? Ah, eran re picantes Muy poderosos Está un picante ¿Solo ellos lo pueden hacer? Yo le cuento Mira, aquí está A ver Solo ellos lo pueden hacer No, no, solo ellos no Sino que son muy poderosos Pues, y te pueden O sea, depende Como los busques O le hagas alguna especie De problema Te pueden hacer cagar De hecho, mira Hicieron cagar a uno Hay uno muerto ahí ¿What? Pero corte, mira Es una mafia Totalmente con armas largas Y todo O sea Puta, normal Si, son las personas Con más poder en el server Las mafias La persona con más poder en el server Soy yo, compañero Yo me reparo de mano Sí, la parapano Con un pene, cabrón Me reparo de pene Escuchalo, tenemos Un pene de goma ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás con gente? Ah, listo, listo ¿Estás acá? No, uy, amigo No ¿Qué haces cargado una moto Tres persas? Ay, Dios mío Qué desastre No, amigo Pará que ahora tengo una idea Voy a hacer algo Muy piola Después Bueno, pero eso es lo que Se puede hacer, visto Se puede hacer todo eso, man Tipo Casa Ropa Tu cara Se puede poner también En el fuego Bueno Pero si se puede poner Una gorra, man En el server Y me puedo poner una No sé Una Shissi Una somatilla Sí, boludo Hay Shissi Hay Jordan Oh, men Una genialidad Olvidate que manejo Hasta con el culo Mirá ¿Qué onda? Estaría bueno Ponerte el joystick De la play Ya se me olvidó No, o sea Lo puedes poner El tema es que Son con mucho O sea Se usan muchos comandos En el rollboard O sea Sí, sí Sí Entonces Como medio Paja Que vayas a ¿Cómo se llama? Hasta res con el control Y de repente Ten que escribir algo Entonces tienes que Escribir Pero Sí, amigo O sea Hay bastantes Hay bastantes cosas Déjame decir Puedo Mostrarte Lo ¿Escargarte ya? Ah, bueno Mira, un short night No sabe que lo habíamos metido Al toque Así que es difícil Ponerse zapatillas Que se vean ¿Vamos a buscar los machetes? Pero sí Bastante Mira esto El machete ¿Dónde está? El machete Amigo Tengo un hambre Boludo Voy a ver Si puedo agarrarlo Para comer Ahí vengo Dale Están 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 Nike No me acuerdo Como se llama Este Yo no sé Mucho De Zapatos Nike Creo que Este es Jordan Creo Así que no puedo Verlas bien O sea No tengo Como poner la cámara A que Enfoque los zapatos Pero bueno Están 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 Las El Esa La Esa Esa Creo que YCCI A ver Chat Chat Ahí Ustedes Que A veces Está El chat Se conoce Más La ropa Que yo Yo Porque No me la Vivo Vistiendo Me Metimos Un pack De De zapatos Y eso Y ya Pero creo Que Si hay Si 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 A ver Mira Eh No sé Que será Pero Más adelante Deja el toque No 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 Bueno Visa Con todo lo que Te convencimos Para mañana Quiero que ya Te descargue el juego Eh Ay Mañana O en la semana Que viene Ah Mirá Me cudo Viste Ahí está Y si no hay man Se hacen Créeme Se hacen ¿Puedes meter dentro del banco Y ver como imprime los billetes? No Eh No No hay animación De imprimir billetes Pero Igual Mira esta machete Moviendo el culo Acá Se vanco Y lo puedes robar Obviamente Mira De ganas de robar Lo dice Ahí está Vacía la heladera El cheto Che ¿Cómo muteo el juego? Pásamelo Pásamelo Eh ¿Muteas qué cosa? El juego Para que no escuches a nadie ¿Para qué? ¿Para no escuchar a nadie? ¿Dices tú? Claro Eh Mierda No Se llama que se deje el Windows Buscas el hemisclador De música De volumen Y lo muteas ahí A menos que deshabilites el chat también Pero tienes que meter en escape Control de chat Desactivarlo y tal Ah Alta paz Los amarillos No puedo robar el banco central ¿En serio? Uy Yo te he metido aquí Supuestamente A él te lo van a robar Man Los amarillos ¿Qué onda? ¿Hay mucho quilombo Robar el banco central? Sí Es uno de los robos más grandes Ah Sí Mira Aquí hay uno Aquí afuera hay uno Este está estudiando las cosas Es el auto que está ahí A ver ¿Y este? Sí 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 Vamos a poner invisible Mierda pero man Totalmente apagado Sí Lo va a robar Lo va a robar ¿Qué onda? ¿Muy difícil robar ese banco? No difícil Sino que para robarlo Tienes que ser bando oficial Y tener ciertos ítems Que te dan los hackers O sea No es nada más que llegas Y robas Sino que necesitas ¿Hay hackers en este server? Sí Hay hackers Uy ¿Cómo mierda sos hacker? Yo tenés que ver un tutorial En el YouTube ¡Mierda! Son personajes Que tienen mucho poder En el server Son los que te venden Muchas cosas Para robar bancos Para robar el... ¿Cómo se llama? El yate No, espero que el yate No hace falta nada Para robar Pero Venden cosas que Solamente se necesitan Para robar esas cosas O sea Para robar bancos Y robos grandes Pues aquí se le dicen Robos grandes Al banco Al laboratorio Y al yate Esos son los tres robos grandes ¿Laboratorio de qué? El laboratorio de Human Es un laboratorio De cosas No sé qué Pero es un laboratorio Y se robó Vamos a hacer una torre humana Mirá guacho Machete no Cargo a todo No, no hagan eso Que si lo voy moderador Los vas a joder ¿Por qué? Porque es peje ¿Qué es eso? Powergaming es cuando Haces cosas Que en la vida real No puedes hacer Pero yo en la vida real Pude levantar a 40 monos Mirá No, no hagan eso Que si lo voy moderador Por ahí Los va a guarniar Todito ¿Qué cosas Que no son realistas Se puso la boca En el roleplay En el roleplay Hay una regla Que es el powergaming El powergaming es eso Que no puedes hacer cosas Que en la vida real No se debería hacer ¿Sabes? Tipo no sé Cargar 10 personas Exacto Cargar 10 personas Aquí se puede hacer Porque lo puedes buggear Y lo puedes hacer Pero si alguien Te ve haciendo eso Man Obviamente ¿Cómo se llama? Te pueden hacer una sanción ¿Lo puede hacer una vez Aunque sea Con mucha gente Tipo Pero que estén todos de acuerdo ¿Qué cosa? ¿Lo puede hacer Aunque sea una vez ¿Me dejaste hacerlo? Pero No pase por si Que es muy público O sea Tipo Lo puedes hacer Si se está jodiendo En una playa Con todos amigos tuyos Perfecto No va a pasar nada ahí Ah ok Y si Porque eso es real Yo si estoy re en pedo De jugar con los pibes En la plaza ¿Sabes como levanto a 7? Ah viste Por eso Por eso O sea Ahí no hay un problema El problema es cuando pasas Por ejemplo Por el hospital Que hay gente Que está roleando Super serio ¿Sabes? Que tienen un stream Con muchos viewers Y están roleando muy serio Y le pasas por ahí Como un payaso Con 10 personas encima Le cagas el stream A esa persona ¿Sabes? Ah claro Claro Le digo que respetale a todo el mundo Pero hay gente Que está bien serio Pero es un problema Por eso que te han hecho El otro server también El otro server que hicimos Como para chilear un poco más En ese aspecto En donde le puse El personaje este Super fija Alito Amigo Tengo que comer el helado Repelotudamente Porque tengo brackets Y no puedo morder Con las paletas Estoy re tarado acá ¿Quién es bracket? ¿Tú? Sí Me puse hace poco Pero son invisibles Por dentro ¿No? Sí Claro Por los órganos Si eres imbécil Es que no se te notan No los he notado Y por dentro de la mandíbula Viene la piel Ah No, no Porque son invisibles Hay unos que van de A cabrón No, sí Ya sé Pero no No son eso Bueno Eso es todo Ah Estoy sufriendo por dentro Cuando lo vayas a A instalar Y te ayudamos Yo esta semana Voy a estar un poquito complicado Pero después Apenas pueda Me lo reconozco Abajo Sí, amigo ¡Naval! Y escuchá Ahora Justo en este momento Me tengo que ir Watch Gente Dale, ahí Dale, amigo Así que Nada Bueno Rompimos Papá Viene ahí lo del temedito, amigo Lo está yendo reservado en piola ¿Lo escuchaste, bro? Sí, lo reaccionó Al gogo Lo va a poner de intro Acá en el server Sí, amigo Pero con un edit O sea, con un montaje Que estoy haciendo De varias tomas Del servidor Y todo Sí, sí No se Boludo No se destrabó todavía El tema Está en 4.80 Hace como 3 horas Sí, se buguea YouTube se buguea Después se actualiza Y te dispara Bueno, dale, grisa Mañana hablamos, gato Dale Che, un gusto, amigo Dale, amigo Nos vemos Igual, man Un placer Tiene que salir ese roble Ponete la pila Dale, güeche Chao, gente Vale, amigo Nos vemos Chao ¿Vas a seguir entonces Para terminar el video? Man, lo quiero terminar Pues mostrátenlo Sí, dale Terminarlo, tranqui Que yo voy a seguir Robleando un rato más Dale, dale Me muteo Tranqui, tranqui Vale, yo activo acá Ahora sí, gente Se fue por fin El pelotudo de Visa Por fin se fue, gente No lo aguantaba más Ese Gil Se me escucha La de tu culi Y mi salchicha Arranqué con todo La rey Para bancarme Que saco la camarita mental No le cabía No le cabía No le cabía El chabón Arrancaba De nada Y arrancaba Olvidate que me reparo de mano Amigo ¿Qué onda con este? Pensé que era Ricky Boludo Pensé que era Ricky El calvo Ah, este es el CJ Boludo ¿Qué haces acá el CJ? Pues me lo puse acá Al compa Al Arturo Y fuimos a pegar Un par de vueltas Estamos rastreando Patrulleros Y bueno Al Arturo Sorete duro Arturo Sorete duro Pum ¿Qué onda machete? ¿Todo bien? Perdoname que te hice esperar Unos cuantos días Pero Estamos a TR Tranqui Con el Arturo Estábamos Con el Arturo Rastreamos La guantera De los patrulleros Ya no tengo Ya no tengo más arma No me la conté Vamos acá A ver Si no encuentran algún kit Algún video de lafta ¿Cómo te agarraron machete? Necesitar tomar ¿Cómo? ¿Cómo te agarró la gorra? Cargale Porque estamos en 9 Amigo La agarró Porque Le apunteo Uno Esa persona Salió corriendo Y Vinieron dos patrulleros De golpe No me la conté Uy ¿Vos estás bien compadre? Estuve nueve meses En la cárcel A la mierda En todo ese trancurso Podría haber nacido un bebé Cosas que no sabías Hace 20 segundos Más vale bro Vamos a ver ¿Qué onda adentro? Vamos a ver Si podemos jugar un par de fichas Escuchate ¿Cómo juega uno FIFA? La de tu culo y mi salchicha Pum Pum Uy ¿Qué onda? Me estás sentí zapado Pum Concha Pará boludo ¿Sabés que yo me había gastado 10 lucas en ficha? Tipo Tenía Una banda de ficha Y no sé Y no sé dónde las guardé Boludo Las perdí Pum Pum ¿Puede ser que las hayas guardado En algún auto? Y no sé ¿Puede guardaste en algún auto? A ver Esta moto está en la última No se puede Arreglar compa No sé qué pasa Oh Toma Che que onda Acá no había un garage Ahí está Oh Olvídate que me rompí 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 A ver Que onda por aquí Eh ¿Qué onda? Creo que No te escuché Machete ¿No puede hablar? Y Me parece que me voy lleno Porque No puedo hacer mucho Oh Mal ahí compañero Bueno dale Igual yo no me voy a quedar Tanto tiempo Así que Nos vemos después amigo Voy a jugar un poquito Y le voy a dar al Ark Y me lo compré hoy Oh ¿Tapiola ese? ¿Qué onda? Te lo compraste Estaba gratis Concha de tu madre ¿Está bueno ese? Dale dale juguemos juguemos Tengo mucha gente que gana el jugarlo De buena gana Pero después Porque ahora viste Estoy en pleno rol Vos sabés Compatriotas Che pero ¿Qué es Sargato? ¿Estás cheto? Estás cheto Estás cheto Bueno Voy a cerrar los Nos vemos Nos vemos Nos vemos Nos clavaron en el vistazo Nos vemos después Nos vemos después Nos vemos Nos vemos El que tengo acá colgado El que tengo acá colgado Estás re atrevido Vos Pum ¿Qué onda? Nada disculpame Compa Pase que con el machete Me tomo el palo Porque Estoy no sé Como que no tengo Mucha gana No me la conté No me la conté Pensé que era mi mente Uy amigo ¿Qué onda? Esto no se minimiza Bueno gente Disculpenme Pero me voy a la mierda Pasa que está re aburrido El juego Y es más Yo que me quería ir Hace un rato Pero justo Vino el visa Y todo eso Y Porque estaba medio aburrido No sé No tenía muchas ganas De De cosa Así que mañana Aprendo gente Mañana aprendo de nuevo Mañana 9 y media aprendo 9 y media de la noche Seguramente que sí Así que Lo quiero todo activo Mañana 9 y media Guacho Porque el que no está Chupa la pijada Mira que rimita que te hice Mira que rimita que te hice